Buenas a todos, este trocito es para deciros que comentéis en los vídeos para que os pueda tocar una de las dos cuentas que sorteamos al mes, ¿vale? Como lo oís, tenemos colecciones como esta para regalar, tenemos, si queréis que os hagamos, colecciones con 6wizard, con el color que queráis como tal, también lo podemos hacer, ¿vale? Tenemos cuentas para vender aparte de las que regalamos, poneros en contacto por Instagram, Twitter o por Play en privado y hablaremos, en la descripción de todos los vídeos suele estar el Instagram, el Twitter y eso, ¿vale? Y eso, si queréis colecciones privadas, que os hagamos alguna, poneros en contacto y nada, un abrazo y hasta luego, muchas gracias. Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y, como no, colaboradores y colaboradoras. Estoy aquí para explicaros un poquito cómo modear con el Magic a la gente más nueva que me lo habéis pedido, ¿vale? Como he subido el vídeo de modear, de cómo crear el Magic, pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis un vehículo con cristal negro, con matrícula negra, que no tiene interior, ¿vale? Se le pasa todo eso con el Magic, también se le pasa cubierta, si fuera un Insurge ni le quisiéramos poner una cubierta, ¿vale? Y ahí iré subiendo más vídeos, ahí hay vídeos en el canal, pero no está, o sea, el método de buguearte no es. Entonces, no funciona. Entonces, aquí os podéis, yo ya estoy bugueado, podéis buguearos con el método del Club Nocturno, con el de la Arena, con el método que esté funcionando actualmente, que vosotros os bugueéis para recibir, ¿vale? Con el que vosotros queráis buguearos, con el de la MK2, espacio vacío, con el que funcione actualmente, y que os bugueéis vosotros. Una vez, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar tener nuestro Magic Slot, ¿vale? Vamos a tener que tener nuestro Magic Slot, como veis, yo lo tengo aquí, es un Rellina, ¿vale? Como habréis visto en el vídeo anterior de cómo crear el Magic, y vamos a necesitar, como no, el centro de operaciones, con espacio número 3, plaza de aparcamiento, y aquí dentro, en el espacio número 3, plaza de aparcamiento, aquí dentro, tener cualquier vehículo, o tener ya el Magic, ¿vale? Da igual, que tengáis un vehículo, no lo vamos a perder, que tengáis ya el Magic para buguearnos con él, es indiferente. Yo tengo ahí cualquier vehículo en el centro, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a solicitar, yo ya, como he dicho, ya estoy bugueado para recibir vehículos, mirarlo en vídeos anteriores, vamos a solicitar el centro de operaciones, y vamos a solicitar también nuestro Magic, ¿vale? Si lo tenemos dentro del centro, pues lo solicitamos dentro del centro, yo dentro del centro tengo un vehículo, cualquiera, y voy a solicitarlo el mecánico. El amigo, el amigo que nos va a ayudar, tendrá que tener el vehículo que estáis viendo, que le vamos a poner, cristal verde, matrícula Janton, ¿vale? Que no tiene, interior no seleccionado, ¿vale? Y va a tener que tener también el vehículo que le va a pasar todo eso, ahora luego lo veréis. Un vehículo que tenga cristal verde, que tenga matrícula Janton, eso lo va a tener que tener el amigo. Nosotros, una vez que tengamos el centro de operaciones por aquí cerca, y nuestro Magic, como veis, es este, la última vez lo compré blanco, no sé, lo tengo en rellena, y nos vamos a subir al vehículo, se va a subir nuestro amigo con nosotros y le va a dar a Optios, ¿cómo vais a ver? Se va a subir y le va a dar a Optios. Nosotros nos vamos a dirigir con nuestro vehículo, ¿veis? Ya le da a Options, el amigo ya pone pausa encima. Nosotros nos vamos a dirigir con el vehículo a nuestro centro de operaciones, le vamos a dar flecha derecha, si tenemos algo dentro nos saldrá una alerta, X, si tenemos el mismo Magic dentro, pues no nos saldrá una alerta, porque ya está dentro, ¿vale? Y aquí vamos a hacer lo de la alerta al modo historia. Para la gente que se haya bugueado con la MK2 y no pueda hacer la alerta al modo de historia, pues que busque por amigos, ¿vale? Botón PS, amigos, o por aquí, por comunidad, por crew, que diga, perdonadme, porque no hay comunidades ya, o sea, por amigos, y si no tenéis amigos jugando en ese momento a GTA, pues por aquí, por crew, podéis buscar alguien que esté jugando su perfil, ¿vale? Uniros a su perfil. Yo, como no he hecho lo de la MK2, voy a hacer, mantengo flecha hacia abajo, toquecita, yo estoy derecho hacia arriba, suelto la flecha hacia abajo y en la alerta al círculo, ¿vale? La alerta al modo historia, nuestro amigo tiene que estar cerca del círculo azul y nosotros vamos a entrar solo, ¿vale? Nuestro amigo se acerca ahí un poquito al círculo azul, como veis, y nosotros entrar solo, le vamos a dar a entrar solo. Y una vez aquí dentro, vamos a hacer la alerta al modo historia, los que vengáis con la MK2, pues tendréis que hacer doble botón PS y hacerlo de puntería diferente, ¿vale? Yo en mi caso, en la alerta del modo historia, círculo. Nos vamos a subir al vehículo que ha puesto aquí nuestro amigo, que es el que queremos arreglar, ponerle cristal verde, matrícula de Anton o cubiertas, si es un insulto, ¿vale? Cambiarle las ruedas de Benis por otras, etc. Interior, vamos a salir con el vehículo, si podemos salir, si es un Kanyali, no nos va a dejar salir, ¿vale? Tendremos que luego solicitarlo. Entonces, eso ya lo iré subiendo. Nosotros vamos a salir con el vehículo, un vehículo normal y corriente. Nuestro amigo, ¿vale? Nuestro amigo va a poner ahí el vehículo que tiene cristal verde o que tiene otras ruedas de Benis que le queremos poner, o matrícula de Anton, lo que queramos arreglar. El interior, ¿vale? Si le queremos poner un interior blanco que no marque, que le quedaría bien a este coche, yo voy a usar este mismo que tengo por ahí. Lo que quiero decir, con las ruedas de fórmula, aunque el otro sea Adne Benis, también funciona. Sí que es verdad que si usáis un vehículo, si yo, el que va a recibir las mejoras, tiene ruedas de Benis y uso un vehículo con las ruedas de Benis que ya le quiero poner, pues ya está, ¿vale? Siguiente a este, subiré otro vídeo de cómo cambiar las ruedas más rápido, ¿vale? Y cómo comprobar el Magic y todo más rápido. Entonces, una vez que el amigo haya puesto aquí el vehículo que tiene la matrícula de Anton, cristal verde, todo lo que queremos pasarle, el interior, si queremos uno que tenga ruedas de Benis, como he dicho, para que ya salgan las que queremos, porque con uno de fórmula funciona, pero se le va a poner aleatoria, si no es que ya te sabes la combinación, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, que ya está ahí el vehículo, nuestro amigo se va a subir, le va a dar al OpTions, nosotros vamos a venir al centro de operaciones, le vamos a dar flecha derecha, cuando nuestro amigo se baje, vamos a apartar el vehículo, nos vamos a bajar del vehículo y aquí vamos a darle botón PS, vamos a ir a ajustes, a la maletita, le daremos X, en red le daremos X y cuando estemos encima de conectar o desconectar internet de la V, le daremos doble botón PS. Una vez que hay que hemos hecho esto, vamos a hacer la alerta al modo historia, vamos a entrar dentro, entrar solo, nuestro amigo tiene que estar cerca del círculo azul y vamos a hacer otra vez la alerta al modo historia, mantenemos flecha hacia abajo, toquecitos, yo estoy derecho hacia arriba, soltamos flecha hacia abajo, círculo en la alerta. Nos vamos a subir al vehículo y en cuanto nos veamos en el centro, doble botón PS, X, desconectar, X, conectar, doble botón PS otra vez. Veremos esta alerta, si no se quita sola, le damos X para quitarla, nos va a tirar al modo historia y le daremos botón PS a nuestro amigo que nos invite a la sesión por options amigos y nosotros le damos botón PS y en notificaciones nos unimos al amigo. Aceptamos las alertas o la alerta y una vez que estemos otra vez aquí, vamos a solicitar lo que tenemos dentro del centro de operaciones. A veces aparece por aquí, cuando aparezcamos aparece el coche al lado. La mayoría de veces tienes que solicitar lo que hay dentro del centro de operaciones. Los solicitamos y como vais a ver, le han cambiado las ruedas de Venice. Ya está ahí, le habrán cambiado las ruedas de Venice. Miradlo, ¿vale? Han cambiado las ruedas de Venice, se le ha puesto cristal verde que tenía el otro vehículo, la matrícula Janton, si lo hubiéramos, si tuviera cubierta se lo hubiera pasado, ¿vale? El interior, todo, las luces, no sé, etc. Esto es nuestro Maggi y esto va a tener que recibirlo algún amigo, el amigo que nos está ayudando, ¿vale? Que ya nos ha pasado los dos vehículos, pues este amigo se bugueará para recibir o ya estará bugueado para recibir y nos va a recibir este vehículo. Porque este vehículo es nuestro Maggi y tenemos que taparlo, pero antes de taparlo lo tiene que recibir nuestro amigo, ¿vale? Lo voy a dejar aquí para que lo veáis y que os quede claro. Esto es nuestro Maggi, ya lo tenemos arreglado, ya le hemos puesto los cristales, pero esto es nuestro Maggi y cuando cerremos su aplicación y volvamos a entrar al juego, se va a quedar de serie. Entonces, como os estaba diciendo, esto lo tiene que recibir el amigo. El amigo se va a buguear para recibir vehículos o ya está bugueado para recibir vehículos. Aquí lo tenéis, ¿vale? Pues cortado el trozo de espera como se bugueaba y eso. Y le vamos a poner el vehículo por aquí o en la acera de enfrente donde veáis más o menos que aparece más invisibles para coger el vehículo. Nuestro amigo va a solicitar el centro de operaciones, lo va a dejar por aquí cerca, va a solicitar un vehículo para perder, nos vamos a subir con él y le vamos a dar options, ¿vale? Nuestro amigo irá al centro de operaciones, le dará flecha derecha, X, nos va a bajar del vehículo, quitamos el menú de options y como veis, aquí el amigo no ve el círculo azul porque ha aparcado cerca de una farola, porque no está bien situado el centro y lo que va a hacer es moverlo, ¿vale? Entonces, cuando os pase esto, que no veáis el círculo azul, pues simplemente es mover un poquito el centro de operaciones, quitarlo para adelante, para atrás, quitarlo un poquito de al lado de la farola o de lo que esté, mirad. Yo como veis, con mi otra cuenta, lo muevo un poquito así para atrás y ya veo el círculo azul, ¿vale? Entonces, una vez que estemos aquí, que estemos cerca del círculo azul, nuestro amigo va a hacer la letalmo de historia, va a entrar al centro, entrar solo y se va a quedar el vehículo porque es nuestro Magic. Si no, como os he dicho, cuando cerráramos la aplicación y volviéramos a abrir la aplicación se quedaría todo de serie. Entonces, una vez, como vais a ver, vais a aparecer el coche, vais a abrir la puerta y se lo va a quedar el amigo. Una vez que se haya quedado el vehículo, a nosotros el vehículo nos va a aparecer en otro lado, claro. Entonces, como habéis visto, el amigo ya se ha quedado el vehículo. Lo que tenemos que hacer nosotros va a ser, mirad, ahí está fuera ya, el amigo del vehículo, como es, lo he puesto aquí cerca para que veáis que todo es verdad, ¿vale? Lo que vamos a hacer nosotros es, cuando se lo queda el amigo, como veis, sigue teniéndolo todo, el cristal verde, la matrícula de Anton, todo. Nosotros lo que vamos a hacer es almacenar el vehículo en la interacción, almacenamos en vehículos, almacenamos y vamos a comprar el vehículo que nosotros reconozcamos que es nuestro Magic. En mi caso, ordenar aquí, ¿vale? En mi caso, es el Regina. Yo compré un Regina rosa, ¿vale? Para diferenciarlo y nada, aquí lo tenéis bien explicado que este último paso que lo recibe el amigo pues nunca lo subía, pues aquí lo tenéis tipo tutorial para que veáis cómo funciona esto del Magic, ¿vale? Nada, muchas gracias a todos, es un placer, como siempre digo, hasta el siguiente directo o el siguiente glitch y nada, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!